Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el jeep Decidiste parar nunca, me podí imaginar con quien me iba a encontrar Una prima lejana, que fuerte te pusiste, yo no sé que comiste Ahora que te veo bien ya no me quiero bajar Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato hasta acercar el faro Luego me dijiste que vos más ya nos traías si podías, si no me molestaba Ya quedamos, somos primos y que más ya nos trajimos Como los buenos amigos nos podemos desnudar Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las zonas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Como disimular mi excitación, como bajarme el pantalón Para quedar como vos Y que problema no tenés para mostrar tu desnudez Se me para el corazón Te estás sintiendo sola Me llamas con las manos Con el amigo parado voy corriendo hacia el mar Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las zonas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento Con las piernas abiertas en el sol Tiene, tiene, tiene Sencita resecándote la piel Tiene, tiene, tiene La sirena y la estresa se encontraron Y yo que soy humano no me pierdo este regalo Eh, la piel llevas el mar Eh, solo las zonas te tapan Eh, llegaste con el mar Eh, como la arena con el viento La, 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 la Eh, la, 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 la